Hola chicos, soy yo, bienvenidos a mi canal En este vídeo voy a hacer una reseña, tengo una mosca aquí gigante que no me deja en paz No sé cómo ha llegado hasta la ciudad planta Bueno, en este vídeo voy a hacer una reseña sobre la película que he visto hace como una semana Que es la nueva de Avatar, The Weight of Water No sé cómo se dice en español, así que lo escribiré cuando lo encuentre en Google Bueno, el caso es que voy a dar mi opinión honesta sobre esta película y que me ha parecido Así que vamos allá Lo primero que quiero decir es que he visto esta película en 3D Así que lógicamente los efectos son increíbles Había momentos en las escenas del océano que parecían que los tenías justo enfrente de ti Y querías, ya sabes, tocar los animales y tocar las plantas y tocar los corales, tocarlo todo Pero no era real, pero el efecto está muy chulo La película es bastante buena, los efectos visuales, los protagonistas, los personajes Todo, todo está muy bien hecho, muy cuidado Bastante increíble, así que me ha gustado mucho También me ha gustado el mensaje que pone en la película que es básicamente el mensaje de la familia De la familia tiene que estar unida, la familia tiene que siempre estar juntas, siempre apoyarse y tal Voy a hacer un poquito de spoiler, pero no voy a explicar nada de la película Básicamente la película no es que cuente gran cosa o que haya mucha acción o que haya mucha gran cosa, la verdad Es entretenida, es una película muy entretenida Es una película con paisajes muy bonitos, una naturaleza increíble Unos personajes que como que lo siente parte de ti, una familia increíble, sabes Está bastante entretenida para ver en una tarde, como ya he dicho y tal Pero la película es básicamente pues una familia que se mete en problemas Y están siendo perseguidos y se van a otro lugar y tienen que adaptarse a vivir de otra forma y en otro lugar Hasta que por fin solucionan ese problema Y eso es toda la película Yo la recomiendo así en 100% Lo único que no me ha gustado de la película es que Y esto es algo que todo el mundo va a discrepar conmigo Porque sé que las series de televisión y las películas más famosas son de este tipo de película Pero a mí personalmente no me gustan las películas muy largas y extremadamente explícitas Y sé que a la gente le gusta porque son siempre las número uno Así que en esto no vais a estar de acuerdo conmigo Pero yo le hubiera quitado una hora de película ¿Vale? Fue un momento en el cine que dije Pero esto, esto cuánto va a durarme Porque la película son dos horas y cuarenta y un minutos Y yo le hubiera puesto una hora y cuarenta y cinco minutos máximo ¿Vale? No es que sea así aburrida Pero es que es extremadamente explícita Extremadamente lenta Y a mí personalmente pues no me gustan así Pero como ya sé que ustedes si os gustan Porque siempre son las número uno Sé que no vais a estar de acuerdo conmigo Esa es la única objeción que le conté en la película Es bastante buena, está muy bien para ver una tarde No hay mucha acción, no hay mucho realmente temática y cosa Pero yo como soy persona asustadiza Pues hubo una escena en la que el monstruo está persiguiendo uno de los niños Que yo hasta gritaré en el cine Porque yo por supuesto soy muy asustadiza Pero en general yo recomiendo esta película cien por cien Está bastante bien, está bastante hecha y está bastante currada Así que espero que les haya gustado mi reseña Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chicos